Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de la película de terror de 1983, Christine, y bueno, como todos sabemos, Christine es una película de terror del año 1983, una película que este año ya cumplió 40 años de su estreno en el cine, y bueno, como sabemos está dirigida por el legendario director de cine y también compositor de bandas sonoras estadounidense John Carpenter, el guión está escrito de parte de Bill Phillips, y está protagonizada, como sabemos, por actores como Kate Gordon, John Stockwell, así como también Alexandra Paul y Harry Dean Stainson, y en sus papeles principales, y además Kelly Preston y Robert Blossom son los actores de reparto, y bueno, como todos sabemos, como todos sabemos, esta película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por el legendario escritor de novelas de terror Stephen King, y bueno, como todos sabemos, y esta misma película sigue los cambios en la vida de Arnie Cunningham, sus amigos, su familia y sus enemigos jóvenes, luego de que Arnie compra un automóvil marca Plymouth, modelo Fury, año 1958, el cual le dice Christine, y bueno, recordemos que en el doblaje latino se llama Cristina, y bueno, y además ocurren cosas extrañas, y los espectadores de esta película descubren el secreto de este coche, que este automóvil está poseído por un espíritu malvado, un espíritu maligno, que parece tener una personalidad algo posesiva y celosa, y es capaz de auto, de repararse automáticamente, y está dispuesto a vengarse cualquiera que se atreva a hacerle daño, tanto al coche como también a su dueño, y bueno, además esta película tuvo como, tuvo una nominación como mejor, como mejor cinta a los premios Saturn, y Carpenter tuvo una nominación a mejor director en el festival de cine fantástico de Avoris, y bueno, y además, bueno, ahora voy a hablar a continuación de la ficha técnica, bueno, como sabemos, como yo ya le dije anteriormente, el director es John Carpenter, que también hizo, que también hizo precisamente la música de la película, junto con Alan Howard, y bueno, como sabemos, de la fotografía y del montaje está a cargo Donald Morgan, la producción está a cargo de Richard Covrids, y de Larry J. Franco, y el guión, como yo ya le dije anteriormente, de Bill Phillips, y bueno, se estrenó, como sabemos, el 9 de diciembre del año 1983, de hecho, casi están a punto de cumplirse, casi están a punto de cumplirse, no, 40 años desde que se estrenó, y bueno, su género de terror y drama, tiene como duración 110 minutos, y bueno, y acá en Chile tuvo como clasificación, para mayores de 18 años, precisamente, y bueno, la productora, la compañía cinematográfica encargada de la producción y la distribución fue, precisamente, Columbia Pictures, tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares, y tuvo como recaudación 21 millones 17 mil 849 dólares, y bueno, ahora a continuación le voy a dar, le voy a mencionar el reparto, bueno, como sabemos, Kate Gordon es Arnold Arnie Cunningham, John Stottwell es Dennis Kilder, no, Kilder, bueno, Alexandra Paul es Leitz Kavot, Robert Prosky es Will Darner, Harry Dean Stanton es el detective Rudolph Raddy Jankies, Christine Belfort es Regina Caggins, Robert Darles es Michael Cunningham, Regina Cunningham, quería decir, Christine Belfort, Robert Blossom es George Levi, Kelly Preston es Ross Rossin, Williams Ostender es Clarence Buddy Reperter, Malcolm Daner, Malcolm Daner es Peter Mosh Welch, Stephen Tash, Stephen Tash es Richard Ritchie, Triller Winnie, Stuart Schirmer es Donald Vanderberg, David Spielberg es el Sr. Casey, y como sabemos, el Plymouth Fury, año 1958, de color rojo, es obviamente Christine, o sea, Cristina, como se le conoce en la versión latinoamericana, y bueno y esa, bueno y para finalizar mi opinión en cuanto a esta película, bueno, es una buena película para mí, una película de culto, a pesar de que no tuvo buena recepción en un principio en su tiempo, pero para mí es una muy buena película, de hecho yo la vi en YouTube yo la vi en YouTube hace ya algunos meses atrás, y me encantó demasiado esta película, y estoy interesado en poder verla de nuevo y bueno, y con esto cierro esta reseña, adiós camifuera chao